Desde su fundación en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, el Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, como popularmente le conocemos todos, tuvo una suerte de maridaje con ciertos notarios de cada una de las localidades donde radican sus acreditados. El Instituto obligaba a estos acreditados a realizar sus trámites notariales con determinados profesionales de la fe pública. Y como la tarifa seguramente estaba castigada para esos trabajadores, los notarios tardaban mucho tiempo en entregar la documentación a quienes ya la habían pagado. Mucha gente se quedó sin escrituras durante buen rato, poniendo en riesgo la propiedad de sus viviendas. Esto, me dicen, se terminó desde 2019, para fortuna de los trabajadores. Pero aún hay muchos que tienen que realizar obligadamente esos trámites ante aquel notario al que le designaron. Hoy les repito, ya no es así. Cada cual es libre de escoger al otorgante de fe pública que le convenga, ya sea por la tarifa que puede ser más barata que en otros. Pero qué calvario para muchas familias que han visto la posibilidad de perder sus hogares ante una ola desatada de una mafia, en donde participan policías estatales, publicidades municipales, funcionarios del propio instituto y, claro, notarios públicos venales. De eso lo platico en www.indicepolitico.com. Espero me acompañe leyéndolo. Soy Francisco Rodríguez, como siempre le deseo que tenga usted muy buenas gracias y muchos, muchos días.